El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que no entrega Por un beso que no llega, un amor que no engañó Un vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir Es posible que tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron y viví Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo nuestro soy, pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Es posible que tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron y viví Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo nuestro soy, pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Me abrazaría tu el corazón, el mismo que perdí No, no no te pierdas tu Metropolitan Gracias.